Hace días no preparaba resina y hoy me pidieron un godete con flores de color blanco, así que me puse manos a la obra. Preparé aproximadamente 200 mililitros de resina y le puse un toque de hoja de color bronce. Vacié la mitad de la preparación al molde y empecé a acomodar todas las florcitas. Acá les voy a mostrar cómo agarro las florcitas. Pongo un poquitito de resina en la paletita que estoy trabajando y toco la florcita y miren cómo se pega. Ya sé que también se puede hacer con pinzitas, pero a mí se me hace mucho más cómodo así. O sea, es simplemente tocarla con el palito y listo. Por ahí se me estuvieron colando algunas florcitas de color azul, pero luego las quite. Cuando ya tenía todo listo, agarré el resto de resina que me quedaba y lo vacié como para tapar las florcitas. Eliminé las burbujas y este es el resultado final, chicos. A mí me encantó.